Actividad y deporte sustentable en la vecina Villa Bandaria, Radatili. Estamos tratando de difundir un poco lo que es el deporte, nuestra actividad, que es el kitesurf. Es un deporte sustentable que se practica con velas, como pueden ver acá, y tablas sobre el agua. Es una de las disciplinas. Puede ser sobre la nieve también, sobre la tierra, hay diferentes disciplinas. Acá lo que nosotros practicamos en Comodoro y en Radatili, generalmente es sobre el agua. Lo hacemos con tablas que pueden ser con fijaciones comunes o con botas bien fijas, y vas a agarrar un barrilete y dependemos pura y exclusivamente del viento. ¿En este caso vientos de cuánto? Y la intensidad del viento no es tan importante. O sea, se maneja la intensidad del viento con el tamaño de la vela. A velas más grandes, vientos más suaves, y con vientos más fuertes, velas más chicas. Generalmente se navega con viento offshore, que es un viento que viene del mar. Es un viento que tiene la posibilidad en cualquier contingencia de sacarte hacia la tierra. Que no es el viento más preponderante en Comodoro, que generalmente es el viento oeste, que nos lleva hacia el mar. En ese caso, por esta zona vamos a navegar al lago Muster, a Sarmiento, o alguna laguna cercana, que tenga la posibilidad de sacarnos a la tierra en cualquier contingencia. ¿Para iniciar hay algún requisito? El único requisito para iniciar es tener ganas, voluntad y animarse. Es un deporte que pueden practicar niños desde los 12 años, hasta tenemos el padre de un compañero nuestro que navega, que tiene 90 años y se metió al agua y navega. Así que no hay restricciones de edad, de peso, de tamaño, de nada. Nosotros hoy acá estamos promocionando el encuentro austral de kite, que es un encuentro que hacemos hace 5 años ya, este es el quinto, el cuarto, perdón. Lo hacemos el 18, 19 y 20 de noviembre en Radatili. Esperamos gente de toda la República Argentina, va a venir gente por ahí de Venezuela igual, de Chile, de Brasil y el encuentro en sí va a estar desde el 18 a las 10 de la mañana, 18 de noviembre hasta el 20, abierto a toda la comunidad. Vamos a estar en el Club Náutico de Radatili.